¡Suscríbete al canal! 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 aporta nada y se ve horrible la cerveza esperamos que en este caso le dé un gran aporte en sabor a la cerveza y por supuesto y pues bueno francia medios olfativos de primera mano me llega mucho en la percepción del alcohol y creo que si se llega a percibir que no es 6.2 6.5 sino 8.2 me habían comentado 38.3 gas de alcohol el café este se te siente yo creo que la nota tostada yo creo que esto refacta no sé si estoy en ese por ese dejo que nos llega al olfativamente y sé que no está usando avena pero llega como un pequeño olorcillo por ahí que que será boris el chocolate france es de chocolate el chocolate en este caso como bien lo dice france el alcohol está muy presente sin embargo no se vuelve invasivo ni tampoco come la nariz no quema la nariz encontramos las mantas tostadas creo que es el segundo elemento olfativo en tercer elemento olfativo si encontramos luego yo encuentro lo que es el chocolate y porque es no está confundido creo que la lo que era la avena con esa cara cita de exacto del chocolate no y no sé si miento france grado de acidez estamos en un medio y también tenemos algunas notas muy muy dulces pareciese que fuese miel sin embargo yo sigo insistiendo que es el chocolate y ninguna otra característica de ningún tipo de fruto encuentro tal vez alguna semilla podría decir que tal vez avellana y no es la nuez sí me parece que si es un poco de no es no aunque está un poquito bajo sus olores no sé creo que si lo nos frenó un poquito lo que es ya no fumar diario te cambia totalmente la nariz ya sólo fumo los sábados me cambió todo ya ya huelo otras otras cosas que no olía güey pues espero que también estés oliendo esta buris así es que ya no podía faltar en salud reitero si eres nuevo en el canal siempre hemos dicho el primer trago es para limpiarte el paladar el segundo trago es el que ya te pedimos que empieces a hacer retrogusto pasamos un poco de aire dentro hacemos un charco volvemos a pasar aire pasamos y e intentamos sacar todos los sabores desde la garganta verdad france es correcto y si a retrogusto si se siente presente el chocolate hasta parecería que era como tipo jersey lo que llega a retrogusto porque en el primer trago me quedó este seco me quedó este cuadrada la del sabor pero llega el golpe de del retrogusto que ahí es cuando se empieza a sentir como el saborcito jersey a la mitad del paladar no es y rico es de nota alcohólica hay no sé si te pasó ahora no tengo nota alcohólica no yo tampoco no presiento tanto alcohol como trae la cerveza no la siento fluida la siento muy pesada con mucha estructura final extremadamente seco y se vuelve tramposa la cerveza y creo que lo que mencionábamos hace rato de lo que es la grasita del chocolate yo creo que lo está haciendo con chocolate chocolate tal cual si cabrón porque se siente la grasita muy y el fondo híjole creo que nos la dejamos en el freezer de este para que llegara a cerca de siete graditos pero hubiera encantado a cuatro grados exacto graditos no sea para que se pudiera sentir más rico este esto porque como bien lo dices tiene cuerpo es el mucho cuerpo a pesar de que no nos deja el encaje característico de la sport yo creo que el mismo chocolate y la grasa de se comió el la carbonatación sin embargo la carbonatación ustedes vieron fue magnífica pero si está evitando que haga encaje pero en gustos franz la verdad es que excelente porter y muy buena porte también estructurada que no sientes el alcohol y los 8.3 grados empezada al tomar final seco y en estertores gustativos si presiento semillas a los lados siento mucho el chocolate y la nuez la nuez torrefacto el torrefacto también presente no si aunque me hubiera encantado un poquito más de ser creo que lo hicieron nada más como tipo malteada la 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 malta presión está ahí a la charolita pero creo que no es torrefacta en tu que parece si todos siento el tema torrefacto porque si me llegan el dejo de marcel a pesito yo lo sentí más chocolatoso yo también ya dentro el olor me parecía más invasivo bueno no invasión más prominente en el café pero por ejemplo no sientes en amargor y no prominente como el del lúpulo de una ipa sino este amargor que te pre que te dan estas maltas tostadas que pretenden hoy hoy quedan el sabor a café o sea la verdad gustazo la verdad está muy buena y ojo también este está más no tiene que ser tan pesada porque si no no sería un estado no sería un estado la característica de las porter es que sean este con carácter con cuerpo espero más ligeras no por por eso más que sea que sea un lugar porte y creo que está cumpliendo justamente es que yo siento que está coqueteando la verdad es que yo creo que si realmente la juzgamos a bjcp oa si no 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 si serón yo creo que sale un poco del manual chico y lo comentamos no le gusta experimentar e innovar no yo creo que muy buena muy buena si no fuera por el tostado yo creo que estaría coqueteando en ser una dark stout muy difícil de conseguir y o bien también podría estar jugando a una una strong stout la verdad pero muy bien hecha si sin duda alguna de esas veces que hemos ido a londres y nos metemos a los pop para pedir una pinta completa y creo que me está llenando el paladar no le pide mucho a los a los británicos no no la verdad es que no y que mal que estas casas cerveceras realmente no las volteamos tanto a ver no les pido yo ya ya cometí el error francia lo vio de tampoco no es apoyar a todos porque hay mucho malo pero hay joyas dentro del underground que son geniales entre ellos está castell que si mal no recuerdo ganó plata en nuestra copa blondie a no sabía si si ganó la plata con su blondie una blondie genial excelsa y he tenido la oportunidad de probar su imperial stout es genial una brutalidad y yo les digo yo creo que la mejor forma de apoyar al maestro cervecero es consumen local pero consumen lo bueno local que valga la pena también tubar o porque cuesta un chingo no france y ese es un bach hay que dejar de sensación es un bach lo que hace y qué te parece si les dejamos las cuentas de castell por si les llega a interesar hacer ahí una una catita o claro algo por el estilo cursos el buen castelo está dando cursos de elaboración de cerveza para principiantes creo que sólo está admitiendo a tres personas por taller por curso también da algunos cursillos de carbonatación natural es muy bueno sería excelente para los maestros cerveceros que nos ten bien para un chingo de maestros cerveceros y que además esos chingos que además nos llevaron cerveza muy mal carbonatada deberían de ir con castell por un carbonatación natural y con el buen rock de azcapotzalco para una de forzada no me parece perfecto por este que calificación le damos esta belleza fran le voy a dar el 3.8 la verdad me gustó demasiado en paladar demasiado si mi también me gustó con bien lo dijimos se sale un poco del canon pero eso la eso la hace extraña y muy muy rica también así es mataron en si no es la mejor porter que probado mexicana si yo creo que sí sí mexicana así del underground la verdad es que sí yo creo le doy un 3.5 al gran maestro castell no esté no le pide nada a los otros así es que pues excelente pues excelente que está por hoy pues sigan nuestros canales y ya está el nuevo ya está el podcast muy irreverente ahí si quieren reírse un rato con nosotros quieren escuchar de todo y nada ahí estamos a irán geeks que ya va a venir el especial de boba fett fans ya este gran serie por cierto muy muy buena y qué más tenemos por diálogos diálogos con el diablo que vamos a tener una entrevista con teniente hop y que otra tenemos por el pendiente el que nada más no y mir cap a ver que en diálogos tenemos ver que bueno tenemos varias que que las chequen por favor suscríbanse denle a la campanita y chequen a nuestros canales hermanos nos vemos y y y y y y y Gracias.